...de cuidado y demás, está con nosotros hoy la doctora Berrocal, la doctora Juliana Berrocal, a quien le damos la bienvenida. Y presten mucha atención, sobre todo a quienes presentan una caída de cabello, que son los exosomas capilares. Vamos a hablar de eso el día de hoy, doctora. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, les traigo lo último, porque aquí no nos ha pasado, ¿no? Tanto mujeres como hombres, cuando nos bañamos y vemos y en la ducha un montón de cabello, o simplemente nos peinamos y vemos que también queda un montón ahí, los exosomas vienen a ser un tratamiento que viene a revolucionar. ¿Por qué? Porque son moléculas que van específicamente a lo que yo quiero tratar. Si en este caso quiero tratar lo que es la caída del cabello, los exosomas tienen moléculas que nos ayudan a reestructurar específicamente el folículo piloso. Porque el folículo piloso es donde salen los cabellos y vuelven a crecer nuevamente. Entonces, ¿por qué hay una caída o una pérdida de cabello? Porque estos tienden a destruirse, por así decirlos. Entonces, el exosoma, al ingresar este folículo, lo que hace es repararlo nuevamente. Y es por eso que el paciente, en un mes, puede ver nuevamente un crecimiento del cabello bastante significativo. Usted ya ha mencionado algunos de los signos, ¿no? Los encuentra en la ducha, los encuentra en la cama, al momento de peinarse. Pero a veces, de repente, la gente no se da cuenta hasta que no empieza a ver como espacios en la cabeza, ¿no? Sí, a veces se comienza a ver como ciertas zonas, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en los varones son las entradas, que viene a ser el área frontal, y la zona parietal. En el caso de las mujeres, puede ser en diferentes zonas del cabello. O a veces tenemos el cabello muy delgadito, o tenemos algún tipo de enfermedad, que ahí vienen los diferentes tipos de calvicias que uno tiene. Y, por lo tanto, a veces, a pesar de que ya se está tratando la causa, no logramos ver esa recuperación del cabello, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunas causas. Algunas son genéticas, y de que esas tenemos varias. Si no es cargo, yo también puedo ser cargo, posiblemente. Pero no significa que la puedo prevenir. Tengo muchos pacientes que dicen, no, yo no quiero llegar con mi papá, entonces yo quiero, doctora, un tratamiento. Tenemos el estrés, que es algo que todos padecemos de estrés. Tenemos deficiencias nutricionales o bajadas de peso muy abruptas también. Eso hace también de que bajen, porque dejamos de comer a veces proteínas, que es lo que nos ayuda a revelar, y enfermedades crónicas. Y acá, la que es más frecuente es el hipotiroidismo. Y creo que muchas de las mujeres padecemos de hipotiroidismo. ¿La menopausia? También. Pero no hay que normalizar, no hay que normalizar de que, ah, porque tengo un trastorno hormonal, tengo que se me va a caer el cabello y no puedo hacer nada. No, ahora existen tratamientos que nos van a ayudar. Y dentro de estos son los tipos de alopecia. Tenemos la areata, que era la que tú decías que salen por espacios. Y esa generalmente se debe a veces genética, pero también se debe a temas hormonales. La androgénica, que generalmente más se da en varones, que es en la zona parietal y en las entradas. La difusa, que es la que más se da en mujeres, que es la que más se da en diferentes zonas. Y que una, me quiero hacer una colita y como que se me ve, me doy cuenta recién. Y la total, que ya puede ser por diferentes tipos de enfermedades como oncológicas o lo que fuera, ¿no? Que ya son mucho más complicadas, pero sin embargo pueden ser reversibles. No es que ahora todas sean irreversibles, sino que también se puedan ser. Y estos sexosomas, como les decía, se aplican de una manera, se pone anestesia tópica para que el paciente esté en confort. Y lo que se hace es que se coloca como mesoterapia. Es una sesión mensual. Por lo menos mínimo son dos sesiones, pero el paciente ya va a ver el cambio a partir de los 15 días. Entonces la diferencia con el trasplante capilar es que esta terapia es menos invasiva incluso. Exacto. Inclusive pacientes que se han hecho trasplante capilar utilizan también el exosoma, porque sabemos que el trasplante solamente dura cierto tiempo. Claro. Y los sexosomas lo que hacen es fortalecer este folículo piloso para que no se caiga todo lo que algunos hicieron, algún tipo de trasplante. O sea, también son candidatos para eso, ¿no? Estimula el crecimiento del cabello, fortalece el cabello y es apto tanto para hombres, para mujeres. Es un tratamiento totalmente ambulatorio, no doloroso. Las únicas recomendaciones posteriores es de que el paciente no puede ese día lavarse el cabello luego del tratamiento. Pero al día siguiente, normal. Exponerse al sol, colocarse gorras. Todo el día que se aplica no exposición al sol, no gorros y no lavarse el cabello. Al día siguiente, todo normal. Este es el paciente que les cuento, paciente de 27 años. Tiene antecedentes. Súper joven. Antecedente de que su papá y sus hermanos tienen calvicie, pero él no quería quedar así. Entonces, esta es la foto de antes. Si vemos, es difusa en realidad su calvicie que él tiene, ¿no? Pero lo que más le molestaba era la zona parietal. Primera sesión, a los 15 días le volvemos a tomar la foto y vemos de que ya ha crecido y cómo ha fortalecido el folículo piloso. Y al mes que viene a ser su segunda sesión, ya vemos, miren cuánto ha crecido el cabello. Él se quedó súper sorprendido con los cambios porque ya había probado de todo. Plasma, otros tipos de tratamiento y sin embargo vio los cambios. ¿Y hay que volvérselo a hacer de repente dentro de un año, dentro de cinco años? Si es genético, sí. Lo ideal es que yo les diga que sea cada año. Si es por alguna causa específica, en realidad se puede hacer cada dos años o dependiendo de cómo se vaya bien. Acá también, este paciente sí recibió tres sesiones, paciente ya de 45 años, tiene más a nivel de la parte parietal y vemos cómo mejora, ¿no? Después. Es un tratamiento que viene así, es un frasquito que viene totalmente sellado, ya tiene aprobación médica para poder ser inyectado. Perfecto, doctora, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ahí están apareciendo sus redes sociales. Así es, cualquier duda, nada, ya saben, los esperamos a todos, tanto hombres como mujeres. Gracias, doctora. Nos vamos a la...